que siempre no. Todavía no hay recolección de basura en San Pedro Cholula. ¿Continúan los problemas con la recolección? Pues los habitantes de pueblos originarios mantienen tomado el relleno sanitario. Pese que allá había dialogado con la Secretaría de Gobernación, la recolección está suspendida en varias zonas, lo que empieza a causar un problema urbano. Habitantes de la comunidad de San Esteban Tizatlán Tlaxcala bloquean la carretera que va hacia Pisaco, tras el intento de secuestro de una menor de edad. Los pobladores lograron evitar que el presunto secuestrador escapara y volcaron el auto en el que viajaba, el sujeto fue detenido. Que no se le pase, está por concluir el plazo para realizar el pago de control vehicular. La fecha límite es el 1 de abril. Todo indica que no habrá prórroga. Estos días de azueto no abrirán las oficinas, pero podrá hacer su pago en línea a través del portal 222.puebla.gov.mx. Todo listo para el arranque de campañas estatales en Puebla. El senador con licencia, Alejandro Armenta, presentó a su equipo de campaña. Informó que en su arranque podría estar presente la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Por su parte, Eduardo Rivera iniciará su campaña el domingo a las 10 de la mañana en Plaza de la Victoria. Estará arropado por la candidata de la oposición, Xochitl Galvez. Se descarrila uno de los vagones del Tren Maya en la estación Tixcocop. El momento quedó captado en video. No hubo heridos ni daños materiales. Aseguraron que el incidente no afectó al resto de la programación de los trenes y que ya se investiga el hecho. Es atacado a balazos el vehículo en el que viajaba Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla, Morelos, por la alianza PRI, PAN y PRD. Se sabe que sujetos armados le dispararon en al menos ocho ocasiones y se dieron a la fuga. Por fortuna, la unidad estaba blindada y nadie salió herido.